¿Qué es la guerra y el trauma psicosocial? ¿Cuál es el costo a nivel social? ¿Cuál es el costo a nivel individual, psicológico? Y para comenzar este análisis, nos vamos a 1932, cuando el Instituto Nacional de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones, creada luego de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versailles, le encomienda a Albert Einstein que desarrolle un tema, obviamente, sobre la guerra, pero que elija al intelectual que él considere más dotado para poder llevar adelante un debate. Y entonces le escribe una carta a ese intelectual que elige, que es Sigmund Freud, dirigiéndose a él como aquel que conoce las pulsiones humanas, los instintos, lo más básico de nosotros y de la condición humana. Entonces, en la próxima gráfica vemos cómo eso luego fue justamente publicado por la Liga de las Naciones. Y la pregunta es, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Y resumiendo, Albert Einstein le pregunta, ¿es posible controlar la evolución mental del hombre, usted que conoce tanto al hombre, como para ponerlo como para ponerlo a salvo de esas psicosis promotoras de odio y destructividad, cómo pasar del poder al derecho, cómo hacer valer el derecho, cómo evitar las guerras? Se pueden evitar. Y entonces, en principio, Einstein, en la próxima gráfica, Sigmund Freud, mejor dicho, le comenta que en el origen de la civilización no era el poder lo que decidía, sino la fuerza física, la fuerza muscular, como ocurre en todo el reino animal. Y que el hombre no debe sentirse muy alejado del reino animal, justamente por estas características, porque empezó como un animal con el tiempo superior. Y entonces, él dice, la guerra es un fracaso en el desarrollo de la cultura, dice Freud. ¿Por qué? No solo porque no hemos logrado, y lo vemos hoy más que nunca, no hemos logrado dominar esas pulsiones básicas, esos instintos de agresión, los instintos sexuales también, que son el gran problema, y como les comenté en otra oportunidad, origen del libro El manejar en la cultura de Sigmund Freud. Sino que, además, lo notable es que la civilización, él le llama a la cultura, tiene su origen en la prohibición de un crimen primigenio, que como ustedes saben, en el origen de las sociedades, las familias, las primeras familias, eran hordas manejadas, dirigidas, lideradas por un macho salvaje, que justamente dirimía todo a través de la fuerza física, impedía a los hombres, los varones, hacerse o tener comercio sexual con las mujeres, solamente él podía hacerlo. Y entonces, un día se reúnen y lo matan. Esa muerte de ese líder primigenio, provoca justamente culpa, vergüenza, y la prohibición, a partir de ese momento, en adelante, de no matar, digamos, a esa persona, digamos, que los sojuzgaba de tal manera. Doctora, déjeme hacerle una pregunta. Cuando se habla, se hace el enfoque mayormente en el hombre, pero la mujer puede tener esas condiciones, porque en la historia han habido mujeres que han sido... ¿Cómo? Desde el punto de vista sociológico se habla del hombre en general, quizá esto ha nacido en estructuras muy machistas en el pasado, pero si tú prefieres, para clarificarlo, de ahora en más vamos a referirnos al varón y a la mujer. Lógicamente, lo que pasa es que en aquellas épocas la mujer era sojuzgada por la fuerza física del varón. Entonces, la violencia viene del latín vis, vis, con B corta, que da origen a varón, a varonil, a viril, inclusive de origen a viagra, fíjense qué notable. Entonces, quiere decir que en el origen, la fuerza física, sin duda, y hoy en día también la fuerza física es mayor en el varón, es una cuestión biológica. Entonces, se pregunta, Freud contestando esta carta, porque fueron cartas largas en un debate muy prolífico, muy fértil, ¿cuál es el camino de la violencia al derecho? En la próxima imagen, Freud se pregunta esto, el camino de la violencia al derecho. Y el camino de la violencia al derecho a lo largo de la historia, antropológicamente, sociológicamente, era primero la violencia de uno, ese líder salvaje que sometía a todo el mundo. Luego vinieron, en la edad de piedra, la construcción de herramientas para la guerra. Con el tiempo, esas herramientas, digamos, lo reemplazaron al hombre con su fuerza física, pero quedó la fuerza intelectual de agredir a través de esas herramientas de guerra. Entonces, ¿cómo se gesta el derecho? Bueno, el grupo de débiles, de pronto, asume esa violencia, violencia de varios débiles unidos. La unión hace la fuerza. Entonces, se van creando instituciones hasta que surge el derecho. ¿Qué es el derecho? Lo que está conforme a la ley, a la norma, al orden normativo constitucional de la condición humana. Tiene que haber un orden, tiene que existir para poner a raya todas estas inclinaciones. Y Freud dice, ese derecho reposa en la igualdad de poder. Pero luego concluye, esto es imposible. Esto es un ideal, debido a que la igualdad de poder no es posible. Siempre hay poder en todos los estamentos. En una familia tiene que haber alguien con mayor poder que pueda, digamos, manejar esa familia. Y entonces, hoy vemos que hay una regresión de los valores de la civilización a los valores de la barbarie. ¿Por qué no se puede dominar esto y regresamos cíclicamente a una condición de agresión general de unos contra todos? Y entonces Freud nos dice que en el hombre existen pulsiones de vida y pulsiones de muerte. La pulsión de vida es el amor, todo lo que une, el eros, que era el dios griego del amor, lo que reúne, la fuerza centrípeta, la que genera unidades mayores en lugar de dividir, une. Pero también existe la pulsión de muerte, que es simbolizada por el dios griego Thanatos. Esa pulsión de muerte que, dice Freud, en conjugancia con muchos biólogos como Weisman, que intenta regresar al individuo al estado inorgánico. Cuando no vivíamos, siempre nos va tirando hacia atrás, hacia la muerte. Es una pulsión orgánica. De hecho, cuando una persona llega a edades muy tardías de su vida, a la ancianidad y sin ninguna enfermedad, existe lo que los biólogos llaman la muerte por apoptosis, es decir, la muerte celular, que está programado en un determinado momento de la vida. Entonces, en la imagen siguiente, vemos que la pulsión de muerte está adentro de todos nosotros, permanece allí. Pero nosotros la tenemos que manejar sublimándola, esa pulsión. Tenemos que intentar dominarla. Muchas veces nos lleva a la autodestrucción, cuando no se puede manejar adecuadamente, ¿verdad? Ahora, si esa pulsión la sacamos afuera, la externalizamos, se transforma en la pulsión de destrucción de los otros. ¿Qué es lo que está sucediendo o lo que sucede con las guerras? Lo destruimos. Hay algo biológico que nos lleva a ese estadio. Entonces, una vez que sabemos la condición humana, ¿verdad? Y casi la imposibilidad, porque, imposibilidad de, digamos, de evitar las guerras. Porque coinciden a Einstein y Freud, y lo sugiere primero Einstein, que habría que tener un organismo internacional, ¿no? Al que todos los países se sometieran, que fuera capaz de dirimir estas cuestiones. ¿Vamos a la guerra o no? Para poder evitarlo. Claro, argumentan, esto también es muy difícil, por cuanto cada país debiera renunciar a su libertad de decisión. Entonces, vemos que es como un callejón sin salida. Pero bueno, una vez establecidas estas características de la posición humana biológica, pasamos a la próxima gráfica. La próxima gráfica es, la próxima imagen, y yo les comentaba antes que ya conocemos la condición humana, pero ahora vamos a poner esta condición humana, hoy en día, la posmodernidad. En la posmodernidad, el frente de batalla está más cerca que nunca, porque dos fuerzas poderosas han generado el desplome de las fronteras, la globalización y las redes sociales. La globalización y las redes sociales hoy nos acercan el frente de batalla, la vanguardia, la puerta de casa. Es decir, que ya no es esa guerra distante, como en otros momentos históricos. La guerra ahora no solamente la tenemos cerca para poder, digamos, ver lo que está sucediendo, sino además para empatizar, para desarrollar un poco más la empatía. Ahora, entonces, si la guerra está más cerca, el costo psicológico, individual y social, ¿cuál es? Que era la pregunta que resumía el tema de hoy. Y vamos a la imagen siguiente. El costo psicológico, digamos, individual, es realmente muy importante. Hay somatizaciones. Las personas que están lejos están somatizando, hay dolores de estómago, dolores de cabeza. Viven un mundo de zozobra, un mundo donde se mueve el suelo bajo sus pies. Entonces, hipervigilancia, miro siempre atrás a ver qué nuevo ataque viene. Ansiedad anticipatoria, justamente se une a la hipervigilancia. Yo tengo que anticipar a ver si todavía después de la pandemia viene esta guerra y después otra cosa más. La ansiedad depresiva, ¿verdad? Que es justamente el miedo, se lo sacamos del contexto del psicoanálisis. Melanie Klein hablaba de ansiedades depresivas. Entonces, el miedo a que se nos muera alguien querido. El estrés postraumático, PTSD, es decir, este estrés postraumático que, por supuesto, porque esta guerra tiene varios frentes. Nosotros no recibimos todo el impacto. El PTSD, por ejemplo, lo está sufriendo el pueblo de Ucrania, los países colindantes, los soldados que están ahí en la guerra. Pero que también le incluye todo este tipo anterior de características. Hay una pérdida de la focalización. Esto quiere decir, voy a buscar un par de zapatos y ya no lo encuentro como antes. Ya no me puedo focalizar en el trabajo, inclusive como antes, porque estamos con esta preocupación. Ansiedad persecutoria, esto que está sucediendo me persigue. Y si me alcanza, ¿qué va a pasar si hay una guerra mundial? Ansiedad de separación, que la vivimos ya intensamente en la pandemia. Es decir, nos separamos de nuestros seres queridos en una guerra mucho más, ¿verdad? Militarización de la mente. Debemos organizarnos y prepararnos. Esto lo sufre la gente de Ucrania. Se militarizan, van a los refugios, tienen que racionalizar la comida. Trastorno sostenido del sueño. No solamente no pueden dormir, sino que si se duermen, se despiertan y mantienen el sueño. Irritabilidad. Defensa paranoide, que es la desconfianza de todo el mundo. Y por supuesto en el frente de batalla, en esta guerra como en todas, el sentimiento de deshumanización, culpa, vergüenza, humillación, el shell shock, que es un aspecto agudo del estrés postraumático que está viviendo los soldados. Y aquellos que en plena guerra están perdiendo o han perdido a sus seres queridos. Porque debemos tener en cuenta, la guerra tiene rostro humano. Vamos a pasar a la imagen de cuál es el costo social, psicológico desde ya. Y vemos que hay violencia social. Hay xenofobia. Hemos visto muchas personas vaciar botellas de vodka en las calles. Hay falta de empatía. ¿Por qué? Porque estamos enajenados. Otra de las cosas es la enajenación. Que nos lleva justamente a esta indiferencia por lo que sucede, ¿verdad? De tanto verlo, además, repetido en redes sociales. Polarización del pensamiento. Hay mucha polarización. Estoy a favor, estoy en contra. Aferramiento a ideologías. Más que nunca la gente se aferra a ideologías. ¿Por qué todas estas cosas que suceden, estas características sociales? ¿Por qué? Porque el colectivo social, el ser humano, necesita tener tres necesidades importantes. Seguridad frente al propio destino. Un propósito en la vida. En medio de una guerra eso no se puede. En medio de una zozobra mundial, debido, como dije, a la globalización. Estamos todos en zozobra, no sabemos qué va a suceder. Búsqueda de propósito y de sentido de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Vinculación y pertenencia estable a un grupo. Estas tres necesidades se quiebran en el ejercicio de la violencia, ¿verdad? Y de la guerra. Y en la última imagen, Freud decía, porque todo lo que promueve el desarrollo de la cultura a través de la sublimación de las exigencias pulsionales, es decir, de los instintos, que no son instintos en el psicoanálisis, pero para que se entienda claramente, las exigencias pulsionales. Trabaja también contra la guerra, para lo cual también es necesario fortalecer el intelecto, es decir, poder tener un intelecto fuerte para dominar esas pulsiones internas. Y qué hacer con esta agresividad, esta pulsión de muerte que está como escupida hacia afuera, puesta al servicio de la destrucción de los otros. Internalizarla y aprender a manejarla, hacer prevalecer el eros, el amor que todo lo une, ¿verdad? El amor incrementando, ¿de qué manera? Incrementando los lazos. Con aquellos que amamos, pero también con los extraños, incrementando las cortesías sociales, el tratar al otro como un igual, de nuevo, al tratar al otro como deseamos que nos traten a nosotros mismos. Y recordar fundamentalmente, y lo hemos visto en esta guerra, que de nuevo, la guerra tiene rostro humano. Los casos, uno por uno, que uno puede ir estudiando, viendo, realmente deben hacernos reflotar un poco esa condición de amor, de amor universal y esa condición de seres humanos en cuanto a nuestro aspecto positivo. Yo lo que creo es el factor ese de la botella media vacía o media llena, en este caso, es de poder lograr, y esta es la idea, creo yo que es la idea, de que estos conflictos van a seguir viniendo. Pero ¿cómo podemos nosotros ir reparando? Porque todos esos niños que se quedaron sin sus padres, o que vieron a sus padres morir, o abuelitos, o padres que vieron a sus hijos morir, eso es muy difícil de ser herida, de sanarla, doctora. Bueno, fíjate que Freud nos dice que hay que incrementar el amor, pero aclara los lazos afectivos de meta inhibida, que quiere decir de la meta sexual inhibida. Porque hacia esos lazos es fácil unirse, ¿verdad? Pero hay que fomentar en la familia justamente esto de no solamente el amor de unos hacia otros, dando el ejemplo, sino también estando muy alerta a los comportamientos de nuestros hijos. Recordemos que Putin en algún momento, Putin, ha sido un niño que corría en el living de la casa de alguien, de la madre, del padre, casa pobre o casa rica, pero ha sido un niño. ¿Qué es lo que pasó allí? Recordamos a Hitler, lo hemos dicho en dos oportunidades. Hitler tenía una conducta realmente agresiva, desmesurada, cuando era pequeño, y fue llevado por su padre a ver a Freud. Y Freud le dijo que era tal disturbio mental que tenía que haber que internarlo. Y entonces el padre dijo, no, porque mi hijo no está loco, sencillamente es un niño que tiene un problema. Bueno, es decir, que nosotros tenemos que también, no solamente favorecer ese amor, sino ver si nuestro hijo tiene algún tipo de trastorno. Con el correr de los años pudimos evaluar el perfil psicológico o psicopatológico de Hitler. Nos dimos cuenta que evidentemente tenía una psicosis, que era una paranoia muy grande. Es decir, todas cosas que Freud allá, por la época en que Hitler era pequeño, lo vio. Y sin embargo, la familia, por ignorancia, no supo atender esto que estaba pasando. Hoy en día no hay mucha diferencia de las familias de hoy con aquellas familias. ¿Por qué? Porque la gente sigue pensando, mi hijo no está loco, y sigue el prejuicio de la salud mental. Entonces, recordemos que ese niño que está corriendo en el living de casa puede ser aquel que desarrolle un afán de poder desmedido, que llegue a controlar un país, que llegue al poder. Y está bien que llegue al poder a ser un mandatario, pero bueno, tenemos que recordar otra cosa unida a este tema de la salud mental. El poder intoxica, el poder lleva a lo que se denomina el síndrome de URIS o la desmesura, que ya los griegos lo decían, nada con exceso, ¿verdad? Hay un hambre de poder político que despierta el poder. Y entonces, está bien si es una persona con cierto equilibrio, una persona porque todos tenemos algo. Pero bueno, si es alguien con cierto equilibrio y salud mental, puede llevar el país a grandes desarrollos. Pero si ese poder que de por sí intoxica, es más, hay autores que dicen que una persona puede ser muy honesta, pero cuando llega a ese poder, que no ve limitaciones, ya lo decía Freud y Ansen, ¿no? Que los gobernantes de todas las naciones son hostiles a cualquier limitación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso, eso no puede, porque es una fórmula para el desastre. En una persona de salud mental lleva al desarrollo del país. En una persona que no lo tiene, pueden suceder cosas realmente muy brutales. Este síndrome de Ubris es un síndrome en donde, que tiene características y además tiene signos del trastorno de personalidad narcisista, del trastorno de personalidad límite, del trastorno de personalidad antisocial. Sin contar que tenemos que aprender a detectar si nuestro hijo es un psicópata, digamos. Si tiene un cerebro en donde las emociones no cuentan demasiado o no se pueden registrar, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que tenemos que aprender hoy en día. Es decir, el amor está muy bien y es lo que nosotros tenemos que darle. El ejemplo de amor, en principio, llevarme bien con mi pareja, el padre de mis hijos, no gritarle, no ser violento, porque si no estamos haciendo un hijo violento. Imagínese un hijo con un trastorno mental, ¿verdad? Como tenía Hitler y tantos otros, criado en un hogar de violencia. Y con el ejercicio del poder que de por sí es una suerte de perversión, ese poder al que llegan los mandatarios. Es decir, que son muchas cosas para pensar y para reflexionar desde ya que en familia. Pero, por favor, el llamado de hoy es a que los padres se informen y se formen. No solamente información, no formación. Es decir, ese es el objetivo de Universidad de la Familia. Ahora sí, lo que yo desarrollé es que los padres tengan formación. ¿A qué médico se le ocurre atender un paciente sin tener su título de médico? Es decir, hay muchas cosas que no estamos viendo y, por lo tanto, siguen sucediendo y seguirán sucediendo estas atrocidades. Empezar con esa responsabilidad propia, tomar responsabilidad nosotros sobre nuestras acciones y nuestros hijos y no cederle el poder a nadie. Bueno, tú has dicho una cosa interesantísima. Justamente la pulsión de muerte, dice Freud, es necesaria llevada a la pulsión de destrucción. ¿Es necesaria? ¿En qué sentido? Es necesaria, por ejemplo, hay que tener una dosis de agresividad, una dosis mínima, una pastillita, ¿verdad? Para poder seguir adelante con el poder en la familia, el padre, que tiene que mantener la autoridad en la familia. No la puede de ninguna manera. Es decir, que eso del amor se une con un poco de la agresividad. Cuando buscamos, tenemos una meta, un proyecto grande, hacer una empresa, necesitamos un grado de agresividad para llevar adelante todo eso. En este caso, esa pastillita de agresividad la necesitamos para poder informarlo, formarnos y ver muy bien cómo va la familia. ¿Y esto qué quiere decir? Ser líderes de nuestra familia. El liderazgo, se habla mucho del liderazgo empresarial, se hacen conferencias, se hacen iCoach, todo eso. Pero hay que hablar del liderazgo en la familia. Es un liderazgo constructivo, asertivo, pero bueno, que tiene también cierto nivel de impulso, ¿verdad? Para poder, de impulso agresivo para poder mantenerlo. Eso no quiere decir que voy a golpear a mis hijos, ni voy a gritarles. Quiere decir que tengo la suficiente energía para poder llevarlo a cabo. Entonces, a partir de ese liderazgo familiar, poder hablar de estas cuestiones, observar a nuestros hijos, escuchar, se llama escucha activo, 80%, escuchar, 20%, hablar. A ver si yo noto algo, a ver si está muy agresivo, por qué le pegó a la hermana, por qué reiteradamente le maltrata al animal, por qué reiteradamente se pelea con los chicos en el colegio. Analizar la familia, ¿será que en casa ve violencia? Pero si en casa no ve violencia, ¿por qué es así? Entonces, ahí tenemos que empezar a investigar, a indagar, ya con un psicólogo o un psiquiatra. Hay muchos trastornos que se están viendo hoy en día, que emergen en los niños, y que si no se tratan, llevan realmente a problemas muy, muy serios en la adultez. Bueno, mira, posiblemente ahora nos veamos envueltos nosotros, como dijo la doctora, en una tercera guerra mundial. No aprendemos. Y cada día lo que nosotros construimos es más mecanismos para destruirnos más. Doctora. Te entiendo, pero lo que sucede es que, de acuerdo con una síntesis así muy superficial de todo el PowerPoint que les presenté, la guerra, el instinto de la destrucción del otro, está en el corazón humano. El tema es cómo nosotros vamos a poder neutralizarlo. Sacar este tipo de crueldades no va a ser posible, pero sí neutralizarlas. Quizá evitar futuras enfrentamientos y conflictos, sobre todo cuando son innecesarios, ¿verdad? De modo que tenemos que ser muy conscientes de eso, de todo lo que podemos hacer nosotros para evitar futuras intervenciones bélicas, ¿verdad? Futuros conflictos. Pero evitarlos, siempre va a haber guerras. Existieron, como sabemos, desde el comienzo de la humanidad. Pero bueno, no se puede evitar, se puede neutralizar. Cada vez son más crueles, Luis, porque cada vez los armamentos son más sofisticados. Y el poder parece ser, en algunos casos, cada vez más ilimitado. Yo creo que nosotros, como vamos viviendo, nos vamos a destruir nosotros mismos. Tenemos que forzarnos por entender ese futuro negro para tratar de traer un poco de claridad. Doctora, no nos queda mucho tiempo y usted es la profesional que nos puede guiar. El tema este es un tema altamente delicado. Tenemos que aprender a manejar, como dijo el doctor Llamo, la agresividad. Y la única forma de manejarla es sublimándola. Por ejemplo, no cabe duda, el cirujano, que el cirujano está sublimando su agresividad. Está poniéndola al servicio del bien. Esa tendencia hacia la destrucción, digamos, la pone al servicio del bien. Y además hay que sublimarlo, porque también nos dice Freud, cuando uno tiene internalizada la destructividad, la pulsión de muerte y no la puede manejar, llega a situaciones de trastornos mentales, de enfermedad mental. Entonces, es decir, que manejar a través de la sublimación esa agresividad nos va a permitir un equilibrio o una mejor armonía con nosotros mismos y además con la sociedad a nuestro alrededor. Muchas gracias, doctora. Y esto es un tema que hay que seguir hablando. Gracias a ustedes.